Por el grupo Podemos-Ecuo, señor Escartín, tiene la palabra. Gracias, Teresa y compañeras de Limpieza. Buen día, buenas tardes ya. Presidente, señorías y las personas que nos siguen y nos acompañan. Lo inevitable rara vez sucede. Es lo inesperado lo que suele ocurrir, decía Keynes. Gripe aviar, gripe porcina, ébola, MERS, zika, SARS, COVID-19, coronavirus. La propagación de los patógenos de animales silvestres y humanos es algo que se está multiplicando en los últimos años. Estamos todo el día en aviones por todo el planeta. Tenemos muchísimo más contacto con animales silvestres, que son los que nos pasan estos virus, monocultivos, minería, gigantescas aranjas industriales. Cada vez vivimos en ciudades más grandes, en barrios mucho más compactos, con mucha más gente hacinada. La corrupción y el neoliberalismo matan. Las políticas de recortes y privatizaciones matan. El aumento de las desigualdades y la política de amiguetes matan. ¿Por qué? Porque empeoran la salud pública y provocan restricciones, sufrimiento y más muertes. Nuestras decisiones políticas también salvan vidas. Y ellas son las decisiones que tenemos que tener. Si rescatar los bancos con 60.718 millones de euros o financiar mejor la sanidad pública, la que no pide una visa cuando entras al centro de salud. Es mucho más fácil pensar que estamos dentro de un plan organizado, deliberado, ver fantasmas, que reconocer la realidad. Y es que hemos construido un mundo vulnerable a los virus y que no está preparado a afrontar pandemias como la que tenemos encima. Y frente al cinismo y la pasividad, lo que necesitamos es altura de miras, certezas, sentido común y confianza en nosotros mismos. Las soluciones están aquí. No hace falta esperar que vengan de fuera. Después de la pandemia, una de las cosas más difíciles de explicar al público es por qué no estuvimos preparados, puesto que ha habido suficientes advertencias. Esto lo decía el reputado virólogo Klaus Stone. Y es que la salud pública no es un invento de este año. No ha nacido en 2020. Desde hace décadas, por no decir siglos, se está estudiando cómo evolucionan los virus. Cómo podemos adaptar nuestros sistemas sanitarios. Cómo influyen los condicionantes vitales. Cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo trabajamos. ¿Qué hay detrás de algunos intereses comerciales, financieros, que esconden las llamadas, la información de la comunidad científica? Recordemos, ¿qué decían diferentes voceros de distintos partidos e instituciones en febrero de este año, cuando se suspendió el móvil World Congress? Todo el mundo decía, el coronavirus es una amenaza lejana, en febrero. Aquí, durante esta pandemia, hay que reconocer que nos faltan certezas, que nos falta un organismo institucional de salud pública que nos dé pautas concretas, certeras, que nos permita intervenir a tiempo. La Organización Mundial de la Salud no está haciendo su función principal, que de manera democrática, rigurosa, pública, abierta, vaya diciéndonos lo que tenemos que hacer en cada momento. Y quien piense que esta pandemia se puede solucionar a nivel local, autonómico o estatal, no ha entendido nada. Esto solamente se resuelve con una enorme coordinación de todas las instituciones y es la politización partidista el mayor error político en esta pandemia. Hemos dejado que la industria farmacéutica decida en qué se investiga y no tenemos ni vacuna ni tenemos tampoco medicinas antivirales. Sin embargo, tenemos un montón de medicinas mucho más lucrativas, carísimas, rentables para ellos, para enfermedades crónicas, para el asma, para la diabetes, para la obesidad. El negocio no lo buscan en la investigación, lo buscan en el marketing. Además, el éxodo rural. Millones de personas en las últimas décadas en enormes metrópolis donde es súper difícil controlar una pandemia. Por razones de infravivienda y en muchos casos carencia de las mínimas condiciones de higiene. Y si esto además le sumas la precarización y la temporalidad de los trabajos, pues ya tienes el caldo perfecto para que las epidemias y los virus nos vapuleen. Las pandemias no son problemas médicos, son problemas sociales y rara vez afectan a todas las personas de la misma manera. Lo decía ya Mark Twain, la mayor decisión de nuestros días es elegir quiénes van a ser nuestros padres. En 2018 el gasto público social es el 27% del PIB de España, cuatro puntos menos que la media europea. 50.000 millones de euros menos a sanidad, educación, derechos sociales, dependientes, mayores. En 2009 teníamos 47 médicos por cada 10.000 habitantes. En una década pasamos a 40. Al comenzar la pandemia en toda España había 4.627 camas de UCI. En Italia 5.300. En Alemania 28.000. En la última década hemos perdido 30.000 profesionales sanitarios. Y al mismo tiempo somos uno de los países detrás de Portugal con mayor gasto sanitario privado. Una de cada cinco familias tienen seguros privados, pero luego cuando tienen un problema real de especialización, ¿a dónde vamos? A la pública, que es donde están los mejores recursos y los mejores profesionales. Tres de cada diez familias con personas dependientes ya examinadas están en listas de espera. Por cada 100 personas mayores de 64 años en España tenemos 4,5 trabajadores de cuidados intensivos. En Suecia tres veces más. Y en cuanto a camas, 46 camas en España y en Suecia 71. Luego entenderán por qué comparo con Suecia. En el último gobierno del PP se recortó en un 12% las políticas sociales. 400 millones de euros según la Cámara de Cuentas. 1.300 empleos destruidos solo en la sanidad pública. Dejaron 80.000 hogares aragoneses en la exclusión según Caritas. Los jóvenes emigrando. Los proveedores, pymes y autónomos sobre todo, tenían que esperar 100 días para recibir el pago del gobierno de Aragón. Y esta es la herencia que hace cuatro años recibimos Podemos en la oposición y que ahora tenemos en el gobierno de Aragón. ¿Cómo comenzó esto? Décima legislatura, verano de 2019, días intensos para que finalmente PSOE, Podemos, ECO, Chunta y Par conseguimos un acuerdo a cuatro inédito. Un acuerdo de investidura y de gobernabilidad, unas líneas maestras hacia un Aragón más social, más verde, más digital, que reforzara los derechos sociales y los servicios públicos. Nosotros conseguimos a 1 de enero de 2020 tener las cuentas aprobadas en estas Cortes de Aragón con el apoyo también de Izquierda Unida. Y se empezó a ejecutar. ¿Hasta dónde? Hasta marzo. Y en marzo el coronavirus lo tambaleó todo. ¿Qué ha pasado esta primavera y sobre todo el verano? Hemos visto a Abascal y a Casado agitando la bandera holandesa, intentando que los fondos europeos vinieran condicionados a recortes y despidos. Afortunadamente hemos conseguido, en un primer paso, que esto no pase. Pero ojo, que la mochila austríaca ahí está. Y tendremos que estar muy atentos que lo que nos venga de Europa nos venga como europeos de pleno derecho, sin condiciones, con soberanía y con legitimidad, sin más recortes ni más privatizaciones. A 13 de enero de este año hemos conseguido el primer Gobierno de España de coalición desde la República, PSOE y Unidas Podemos. En pocos días un acuerdo con sindicatos y con los grandes poderes empresariales para que se subiera el salario mínimo interprofesional a 950 euros. La ley para acabar la brecha salarial retributiva entre mujeres y hombres. Conseguimos también que se quitara la suspensión del despido por enfermedad. Se actualizaron las pensiones, se ha comenzado a regular la eutanasia, ha llegado la ley de protección de la infancia y de la juventud, la ley de cambio climático, contra las violencias sexuales. Y se ha puesto en marcha desde la pandemia lo que no puede hacerse más que un escudo social para intentar evitar despidos con ERTEs, para poner en marcha un ingreso mínimo vital que hemos reconocido en este debate que está costando mucho. Y hay que mejorar muchísimo la tramitación, moratoria de exahucios, también hay impagos de hipotecas y alquileres, de cortes de suministros. Y ya tenemos un proyecto de ley de presupuestos después de las prórrogas que hubo de los presupuestos de Montoro. Unas cuentas que son importantísimas para dejar atrás una década de recortes y de políticas austericidas, que ya sabemos que tienen un 45% más de dinero para dependencia, para el sistema de cuidados, para el impulso a la conciliación, a la protección social, a la igualdad de oportunidades, al acceso a la educación superior, más justicia social, que quien más tiene ponga un poquico más y se abre la vía para la regulación del alquiler y garantizar el derecho a una vida digna. ¿Qué habría pasado si gobernaran PP, Ciudadanos y Vox? Bueno, veamos. ¿Qué se está haciendo en la Comunidad de Madrid, de Ayuso y Aguado? Menús de telepizza para los estudiantes mientras se despide a los cocineros en paro. IFEMA privatizado. Lavandería privatizada y coste multiplicado por 30. limpieza privatizada y coste multiplicado por 9. Rescates a toreros y cierres de urgencias. Un millón de euros para poner un cura por cada 100 camas cuando despiden a enfermeras. Solo en Madrid les faltan 11.000 enfermeros para llegar a la media europea. Han inaugurado terrazas con Villacís. Han repartido bocadillos de calamares con Ayuso y Almeida. Y ahora se inventan un nuevo hospital sin contratación de nuevos médicos. Ojo, de las 180 diligencias civiles y las 227 investigaciones que ahora mismo están abiertas en España por la Fiscalía General del Estado, 145 pertenecen a Madrid. Andalucía, recortes. 135 millones en la universidad, recortes en camas de hospitales, recortes en la lucha contra la violencia a las mujeres y dos millones más para subvencionar los toros. La Galicia de Feijo, 10 años de recortes en sanidad, recortes en la atención primaria, recortes en el personal sanitario, en equipamiento. Eso sí, muchas más derivaciones hacia centros privados sanitarios. Zaragoza, no me voy a ir tan lejos. Ayuntamiento de Azcón, desahucios en Zaragoza, vivienda. Cierre de servicios sociales y ponen una línea 900, que es un auténtico cuello de botella para familias que necesitan ayudas urgentes. Recortes en políticas de empleo, recortes en programas culturales. Fin de todos los programas de participación. Bajadas de impuestos a los más ricos. Nuevos centros comerciales y el Colofón. Un nuevo hospital privado con urbanismo a la carta. Y todo esto en un contexto de ruido, de insultos, de noticias falsas. Gobierno ilegítimo. Gobierno criminal. Aunque PP y Ciudadanos, ahora queráis separaros de Vox, las políticas de recortes y privatizaciones que hacéis en los gobiernos autonómicos son las mismas de siempre, mientras reventáis a martillazos la placa de Largo Caballero. Esa es la realidad de vuestras políticas. En Aragón. Y ahora voy a las propuestas. Ha llegado la pandemia. Un aplauso a la gran mayoría de aragoneses y al Gobierno de Aragón que han demostrado altura de miras. Nada más comenzar, dos hospitales de campaña con 500 camas que, afortunadamente, no hubo que usar en la primavera. Dos residencias COVID pioneras para cuidar a nuestros mayores. Se prorrogó hasta 12 meses las ayudas sociales y familiares. Se dieron ordenadores a personas mayores, personas hospitalizadas y familias más necesitadas. Moratorias en el pago de alquiler de la vivienda social. Se priorizaron los pagos a autónomos y pymes. Y se les han dado 53 millones, sobre todo para lo que necesitaban en ese momento. Liquidez y avales. Marí Curi decía que la ciencia es bella y por esa belleza debemos trabajar por ella. Y quizás algún día, algún descubrimiento científico pueda ser un descubrimiento que mejore la vida de la humanidad. Y de eso se trata. De regar la ciencia todos los días y que ojalá algún día descubran algo que mejore nuestras vidas, las de nuestros nietos o las de nuestros bisnietos. Usted, señor Beamonte, hablando del pacto de la ciencia dijo, está durmiendo el sueño de los justos. No se duerma, que yo se lo voy a contar. En el pacto de la ciencia pone, aumenten la inversión en ciencia. Hemos aumentado el presupuesto en el primer año en un 25%. Hechos y no palabras. En momentos complicados apostamos por la ciencia, la innovación y la sociedad del conocimiento. A diferencia de lo que hicieron ustedes de recortes, en momentos contracíclicos es cuando más hay que apostar por la ciencia. Hemos apostado por el ecosistema científico aragonés con subvenciones extraordinarias de un millón de euros para que ocho equipos estudien, sobre todo, la lucha contra el COVID. Somos la primera comunidad autónoma que hemos puesto en marcha un comité de expertos transversal, el Ciltank COVID-19 y Futuro, que nos asesora para los escenarios post-pandemia y nos va a permitir saber cuáles son las mejores soluciones. En el CITA ya somos vanguardia de la investigación agroalimentaria, con un programa de la OMS que se llama One Health, una única salud. Para que se entienda, salud humana, salud animal y salud vegetal están absolutamente interconectadas y somos ya pioneros y reconocidos a nivel internacional en la investigación frente a la zoonosis, que causa una de cada cinco enfermedades víricas en el planeta. En el ITA, primero, en la primavera colaboramos sobre todo con los makers. Ya saben que hicieron las pantallas, pues el ITA se encargó de ayudar en la recogida, en el montaje y luego con el centro de emergencias, con el CECOP, de la distribución cuando más se necesitaba a residencias y a otros centros. La universidad, nuestra apuesta es clara, una universidad de calidad y gratuita. El Ministerio de España ya ha permitido eliminar las horquillas que nos dejó el Partido Popular y que provocaron un aumento disparatado de los precios de las matrículas universitarias. Las hemos bajado en un 9% en las experimentalidades más caras y en un 6,5% en las demás, en las segundas matrículas incluso. Es decir, hemos conseguido que las asignaturas suspendidas no pasen convocatoria y hemos bajado las tasas a precios anteriores del tasazo de UERD. Hemos multiplicado las becas por siete con respecto a las que dejó el Partido Popular en Aragón. Hemos creado las becas COVID y, además, todas las familias que reciban el ingreso a Aragones de Inserción o ahora el ingreso mínimo vital van a estudiar gratis. Universidad como elemento vertebrador. Por eso ya hay un programa de doctorando completo en la Universidad de Teruel para que sin salir de la provincia se pueda estudiar el grado completo de Psicología. En el próximo curso, en la Universidad a la distancia de la Almunia de Doña Godina, se podrá estudiar el grado de Ingeniería de Datos. Hemos abierto otra aula de la UNED en el Bajo Histórico, en Alcañiz. Y el Hospital de Huesca ya es universitario para que podamos hacer las prácticas del estudiantado. Y todo esto cumpliendo los objetivos de los compromisos de infraestructuras, que fundamentalmente es la reforma completa de la Facultad de Filosofía y Letras, sin olvidar la dotación de mayor equipos digitales para toda la universidad y la formación del profesorado y del alumnado. En Aragón tenemos una joya que se ha mencionado ya en el debate, que es el Observatorio de Jabalambre y el CEFCA, que ya ha puesto en marcha el segundo observatorio para, con la cámara más grande del mundo, poder cartografiar el universo. Por eso, hemos aumentado en un 50% su presupuesto para tener más personal y más estudios, más proyectos de investigación, y hemos conseguido lo que nunca se había conseguido, que el Gobierno de España las ponga. Y esto es muy importante con respecto a la transformación digital. La consejera Maru Díaz lo ha reconocido. Llevar Internet a todos los pueblos de Aragón es complicado. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar todo lo que es el cable, digamos, que ahora mismo no es suficiente para la cantidad de demanda que hay, sobre todo por el teletrabajo y por la pandemia. Pero ya estamos trabajando en eso. Hemos conseguido llevar proyectos de 5G, que se van a desarrollar con fondos europeos en los próximos días, para que tanto la ciudad de Motor de Alcañiz como otras cabeceras de comarcas sean startups y puedan ponerse al servicio de empresas para sectores estratégicos como pueden ser el vehículo autónomo, las explotaciones agrarias autosuficientes o la realidad virtual aplicada al turismo, por poner solamente algunos ejemplos. Podría hablar también de transformación digital relacionada con la corrupción. ¿Ustedes sabían que hemos hecho en Aragón el primer contrato público de blockchain? Entren y enterese de lo que es eso. Pues es algo absolutamente innovador en materia de transparencia de la contratación pública. Muy distinto a lo que hacen ustedes en Madrid cuando dan a dedo los contratos para rastreadores epidemiológicos a Telefónica o la Quirón. Con respecto al tema del medioambiente, ya saben que nosotros llevamos áreas dentro del Gobierno de Aragón dirigidas al medioambiente. Ya saben que este Gobierno ha aprobado la declaración de emergencia, ha puesto en marcha todo lo que es el trabajo en educación ambiental y todo lo que es el Consejo Aragonés frente al clima, que se concreta al final en acciones concretas. Le voy a citar dos. Una, hacer un estudio completo de las líneas electrificadas de alta tensión en Aragón para evitar la muerte de animales. Y otra, que les gustará mucho más, un cambio en el modelo total de gestión de residuos para intentar aprovechar al máximo y que no acabe todo en el vertedero. O ir a la zona cero del Lindano, a Inquinosa, y conseguir que sea de interés público para que consigamos hacer la amenaza una oportunidad y que sea un centro referente para estudiar la descontaminación del Lindano, que es el principal problema que tenemos de contaminación en Aragón. Todo esto sin hablar del tema del operativo de prevención y extinción de incendios forestales. Ya saben que nuestro objetivo en esta legislatura es que estén contratados los 12 meses del año. En el primer año conseguimos aumentar las contrataciones. En este complejo año hemos conseguido que no se despidiera nadie durante el estado de alarma y pudieran trabajar ayudando a la lucha contra el virus y hemos conseguido que acaben el año contratados. Y vamos a seguir peleando para que haya un operativo de calidad, que nos dé servicio a todo Aragón y que defienda nuestras masas naturales, que hemos conseguido que aumenten en un 46% en Aragón hasta 187.000 hectáreas protegidas con planes de gestión que estamos ya presentando en exposición pública de la Red Natura 2000. En el Instituto Aragón es de la Mujer solo este año 6 millones de euros para la lucha para políticas contra la violencia machista. Hemos aumentado las plazas habitacionales para las víctimas. Hemos protegido a las víctimas de explotación sexual. Estamos dando apoyo psicológico a quien más lo necesite en estos momentos, a las que cuidan, a las que están en primera línea. Y hemos hecho algo valiente, que es internalizar un servicio que ya está formando parte, estamos en trámite, de la estructura propia del Gobierno de Aragón, para que haya una mejor coordinación, una mayor eficacia. Y como para nosotros el feminismo es transversal, ya no solamente está en la Consejería de Presidencia, que lo hemos conseguido también, sino que estamos a punto de presentar el Estatuto de la Mujer Rural para que haya equidad en todos los ámbitos de las relaciones humanas, en la política, en lo económico, en lo fiscal y en lo social. ¿Qué queda por delante? Muchísimo. Empleo. Generar empleo de calidad. Retener y mantener el que hay. Generar empleo público. Reducir las horas de trabajo, señorías. ¿Qué les parecería que empecemos por bajar de 40 a 35? ¿No piensan que sería interesante para repartir los trabajos y las cargas de cuidados en el seno familiar? Pensemos en eso. Hemos conseguido ERTEs, moratorias de pagos, Avalia, Sodiar, El Ico. Ha habido diferentes colchones, pero necesitamos mucho más. Paseen hoy por el barrio Las Delicias, por sus pueblos. ¿Qué les va a decir la gente? La gente no puede más. Autónomos, pymes, comerciantes, feriantes, hosteleros. Todo el mundo está fatal. Estamos en una situación muy delicada. Necesitamos muchísimo más. Hoy mismo lo vemos en el tema industrial, con Alumalsa, con un acuerdo justísimo para una de las muchas empresas que perdemos, porque las multinacionales se van en búsqueda de mano de obra más barata. ¿Por qué no reindustrializamos Aragón en lo que más necesitamos y en lo que más tenemos? Agua, sol, viento, renovables como motor, pero ojo, con otro modelo descentralizado. Autoconsumo que vertebre otras industrias que podemos aprovechar. Rehabilitación de vivienda, vehículos eléctricos, esa industria turística desestacionalizada, sostenible, que funciona, fabricación de materiales, lo que necesita nuestra sociedad. No esperemos que nos venga de fuera. Tenemos talento aquí. Facilitémosle las cosas a nuestro tejido sanitario, perdón, de trabajadores y empresarial. Quería hablar, ahora lo voy a hacer muy rápido para no pasarme mucho el tiempo, presidente, aunque inevitablemente me voy a pasar un poco, ¿eh? Esperemos que sea... Poco, sí. Justo. Sanidad pública. En estos presupuestos, consejera Sira, me alegro que esté delante, vamos a intentar que haya lo máximo posible. Nosotros ya sabemos que apostamos por una sanidad más fuerte, más eficaz, accesible y de calidad. Y creo que el mayor sentido común de nuestra sociedad es los aplausos de la gente. Se tienen que concretar en que haya más recursos para más profesionales de la atención primaria, rastreadores, prevención de enfermedades, seguimiento, vigilancia, hospitales, infraestructuras, salud mental. Yo creo que eso es lo que más necesitamos concretar en el siguiente presupuesto de 2021. E ir caminando también hacia un cambio en la gestión. Yo creo que se ha dicho también en este debate que a veces adolecemos de problemas que hacen que nuestros médicos y enfermeros estén mal. No están a gusto. Usted sabe qué es lo que podemos hacer. Hagámoslo con valentía. Le vamos a apoyar hacia un sistema más flexible, más dinámico, más resiliente, más sociosanitario, más conectado con la realidad de nuestros barrios, de nuestros pueblos, de nuestras residencias. Eres el modelo por el que apostamos con una dimensión más salubrista, más comunitaria y que nos permita no solamente adaptarnos mejor a la situación actual de pandemia, sino a cualquier situación que nos ocurra. Es mucho mejor tratar a la gente en casa con atención domiciliaria que tener que depender del hospital. Y ahora vuelvo a los países escandinavos y me voy a adelantar mucho mi discurso para avanzar. ¿Por qué siempre lideran los países escandinavos los listados de calidad de vida? En Suecia el gasto público es de un 49%, Dinamarca otro 49%, Noruega 51%, Finlandia 53%, España 41%. Es decir, para llegar a las contrataciones de empleados públicos que hay en Suecia, hoy en España deberíamos tener 3,5 empleados públicos más. ¿Y eso qué es lo que permite? Que desde hace 50 años cualquier persona mayor que necesita cuidados en Estocolmo recibe cinco visitas diarias de un asistente social público que paga conjuntamente su ayuntamiento, su gobierno regional y su gobierno central. Le ayudan a levantarse, a desayunar, a los cuidados de por la mañana, a la comida, al paseo de la tarde o la lectura. Y si por la noche necesita ir al baño o lo que sea. Y aquí, cada vez que tenemos una persona dependiente o que necesita cuidados, tenemos muchas veces que pagarlo. Es la realidad que está pasando en nuestras familias. Y eso pasa por reconocer que los derechos sociales son fundamentales y que esto solamente se apaña con más trabajadores públicos al servicio del bienestar de la gente. Y esto es fundamental. Y ojo, la descentralización no es ningún problema, ni en Suecia ni en Alemania, ni tampoco es más ineficaz a nivel económico. Lo que lastra en España no es la descentralización. Lo que lastra España es el combate partidista permanente, la falta de política de altura y de sentido común para defender a la gente. Eso es lo que falta en este país. En este presupuesto vamos a estar muy atentos a una mejor financiación, consejero Fazi, de la educación pública, la educación rural, las infraestructuras. Todavía tenemos barracones en algunos colegios de Zaragoza. Necesitamos cambiar los pliegos de los comedores escolares, que haya más becas. Esto es fundamental. La cultura. Todo nuestro apoyo a la cultura va a ser poco. Y desde aquí, una vez más, me apoyo, mi solidaridad y mi insistencia. La cultura puede y es segura. La lacra, la peligrosidad, no es la cultura. Es la ludopatía. Son las casas de apuestas. Y tenemos que traer una verdadera ley del juego que ponga coto ya a tantas licencias, a tanta permisividad, a tanta publicidad online, en equipos deportivos. Legislemos, protejamos a las 4.000 personas que a día de hoy son ludópatas en Aragón. 4.000 personas. Esa es la pandemia de nuestros barrios y de nuestros pueblos. Sobre seguridad, sé que el Gobierno de Aragón está trabajando en una ley de emergencias que es muy importante también para llevar a Zaragoza, Huesca y Teruel un servicio eficaz de bomberos urbanos y no solo un servicio de emergencias que nos pueda preparar ante catástrofes. Nos alegramos de que ya se haya unificado el servicio telefónico 061 y 112, que era una de las cosas que teníamos pendientes, pero todavía hay que hacer mucho más. También nos alegramos de los avances en lo que es la organización de la Carte V, de la Corporación Aragonesa de Televisión y Radio. Pero apostemos mucho más, confiemos en nuestros profesionales y en las empresas colaboradoras. Introduzcamos las cláusulas sociales en las contrataciones, mejoremos sus condiciones laborales. Todo esto también está en nuestras manos. Estamos trabajando a fondo, consejero Lona, en lo que será la aplicación de la futura PAC. En Aragón somos pioneros también en eso, en defender a los agricultores genuinos, en mejorar sus rentas, en defender sus intereses. Nos falta aplicar la ley de venta directa que se concrete también en los presupuestos aragoneses para que haya más dinero para políticas de desarrollo rural sostenible y de adaptación al reto climático. Y en este gobierno, voy a ir acabando, no escondemos los conflictos o los disensos. Los decimos donde se tienen que decir. A veces en Estados Unidos, a veces en el Consejo de Gobierno, a veces en los medios de comunicación hacia la sociedad. Lo hemos hecho con Castanesa, sin ningún problema. Hemos debatido sobre nieve y lo seguiremos haciendo aquí, porque somos plenamente conscientes que gobernamos cuatro fuerzas políticas distintas. Y esto nos obliga a charrar, a dialogar y a ponernos de acuerdo. Y eso no es tragarnos sapos. Eso es democracia y eso es política. Tragarse sapos es lo que le pasa a Ciudadanos en Madrid, que se entera a través de los medios de comunicación de lo que anuncia Ayuso en la Comunidad de Madrid. Eso no nos pasa a nosotros. Y hay más nudos que quiero expresar aquí también. La vivienda. Con la vivienda tenemos un problema. Y no tengo ningún problema en reconocer que en Aragón no se cumple el derecho a una vivienda digna, que tenemos un problema serio, una emergencia social, algo que tenemos que mejorar, que tenemos que concretar en una ley que ni gente sin casas ni casa sin gente. Y eso pasa por aumentar el parque público de vivienda, porque en Aragón hay desahucios y la gente se queda en la calle. Y esto no se puede permitir y esto lo tenemos que hacer en colaboración con el Gobierno de España. Y todo esto, voy acabando ya, se tiene que concretar en unas cuentas del presupuesto de 2021 que recoja todos los fondos estatales y europeos que podamos sumar, que recoja todas las mejoras hacia una economía diversificada que esté al servicio del bienestar de la mayoría social, unas cuentas progresistas de garantías de derechos que caminen hacia la justicia social, unas cuentas que lógicamente van a contar con el apoyo de PSOE, Podemos Eco, Chunta, Par y ojalá con cuantas más fuerzas quieran apoyar estas cuentas progresistas hacia el Aragón verde, social, digital y de futuro que vamos a plasmar en las cuentas de 2021. Que, por cierto, gracias Lambán por anunciar la derogación del ICA de este impuesto injusto y de abrir paso a un nuevo impuesto más justo. Y no solamente eso, añado más, que haya dinericos para acabar el plan de depuradoras, que yo sé que se está hablando de en torno a 12 millones de euros para acabar de construir las depuradoras que nos faltan en Aragón. Y ahora ya le prometo, presidente, que acabo con una reflexión final sobre la pandemia, igual que he comenzado. Nos toca frenar la curva, prioritario. Y esto no es equivalente a que desaparezca. En los países asiáticos, que han tenido mucha más experiencia que nosotros en alertas sanitarias y en otras epidemias, sabemos que durante un tiempo posiblemente largo, las recomendaciones, las mascarillas, la reducción de aforos, la higiene, se mantienen. No hay otra. Y tenemos que decirlo y reconocerlo. Pero el principal error del confinamiento ha sido no asumir que el riesgo de contagio sigue y va a continuar durante un tiempo. Lo que nos toca a nosotros, además de todo lo anterior, es que demostremos que con inversiones públicas, en servicios públicos, sanitarios y sociales de más calidad, con más vigilancia epidemiológica y una actuación certera para controlar los futuros contagios que pueda haber, podemos afrontarlo de manera mucho mejor. La gripe, cada año en el planeta, mata a un millón de personas. Como también mata la emergencia climática, la violencia contra las mujeres, las desigualdades, la pérdida de biodiversidad, la crisis civilizatoria. Estamos ante una crisis civilizatoria clarísima. Y esto requiere una mirada amplia, larga, compleja, con tres principios. Uno, suficiencia. Toda la gente tiene que tener lo suficiente para vivir. Dos, reparto de la riqueza y de las obligaciones de cuidar. Y tres, reorganización económica y política en torno al bien común. En marzo había un directivo de un centro médico indio que escribió en Twitter La distancia social es un privilegio. Significa que vives en una casa lo bastante grande como para poder practicarla. Lavarse las manos también es un privilegio. Significa que tienes derecho y acceso al agua corriente. Los desinfectantes de manos también son un privilegio. Significa que tienes dinero para comprarlos. Y el confinamiento es un privilegio. Significa que puedes permitirte estar en casa. Bueno, pues tengan claro que podemos, no vamos a olvidar a la gente invisibilizada, olvidada, sin papeles y excluida. Que todo esto deje de ser un privilegio y que sean derechos para todas las personas. Trabajemos entre todos para lograrlo. Muchas gracias.